Si tuviera que definir los bienes comunes con una frase, ¿qué sería? Es interesante como no es ni lo privado ni lo público, sino está en un punto intermedio. Para mí los bienes comunes son aquellos bienes que están vinculados con una comunidad que los atesora, los protege y los defiende. Gracias por ver el video.